Dejar unas cosas en claro, aunque no te guste, tienes que entender que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo, yo voy a pelear y defender mi honor. Yo soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué diste para tanto estarlo, lo que sí te digo es que aquí somos tres, y ese triángulo no me está gustando, vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madraso. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo de estrellas, se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría. Y aunque esté viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía, no me vas a robar, lo que yo me daré, aunque sea esa intrusa que se la comoda, él no me dejará puesta de quién es quien, con la que con sus hijos tiene la corona, vas a robar, vas a robar, este es por otro lincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora. No sé cómo entraste, no sé cuánto fue, y no sé qué diste para tanto estarlo, lo que sí te digo es que aquí somos tres, y ese triángulo no me está gustando, vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madraso. Se necesita más que un cuerpo de estrellas, se necesita más que un cuerpo de estrellas, se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría. Yo siempre estoy viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía, no me dejará puesta de quién es quien, con la que con sus hijos tiene la corona, vas a repadarte por otro lincón, porque este es mi hombre, y yo su gran señora. Gracias. ¿Qué les pareció con esta invitadora, Jenny Herrera? Asistir a festejar el Día de las Madres, la alegría que emana de su alma es el color que da luz a la vida. Bienvenidas todas ustedes a su fiesta, su presencia nos distingue. Cada uno de ustedes es un ejemplo de vida, nos transmiten su sensibilidad para respetar al prójimo, nos brindan su palabra para creer en nuestras convicciones y preservar hasta alcanzar la visión que guardan nuestros anhelos. Los sentimientos más sublimes emanan de su ser, siempre aprendemos de ustedes, la calidez de su generosidad garantiza el respeto y el amor a la vida. Ustedes siembran la semilla del amor en el corazón de sus hijos y fijan la templanza del carácter, porque la vida es un prisma de prosperidad y adversidad. Su sacrificio fraternal por sostener la integridad de su familia en tiempos difíciles es ilimitado. No conoce barreras para ayudar a sus hijas e hijos a salir adelante. Su fuerza de voluntad por el bienestar de su familia expresa la firmeza de su compromiso. Predicados con el ejemplo. Ustedes son la fuerza de la sociedad para incentivar la humildad de la familia, quienes dedican su tiempo a educar y a cimentar valores. Reafirmamos la fuerza de la sociedad con ustedes. Su trabajo es la columna vertebral del desarrollo y el progreso en este submunicipio Amecameca. El honorable ayuntamiento.